Generalmente solemos emplear la palabra licor para referirnos a cualquier bebida alcohólica, pero licor es solo una categoría. Aquí daré una mini clase de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas se pueden clasificar de varias formas, pero la más empleada y genérica es según su elaboración y es de la siguiente manera. Se clasifican en fermentados, destilados, licores y cremas, fortificados o generosos, ready to drink y cocteles. Las bebidas fermentadas son las que se elaboran tras un proceso de fermentación. Su grado alcohólico suele estar entre 2 y 15 grados. Son bebidas fermentadas el vino, la cerveza, la sidra, la chicha y muchas otras más. Los destilados tienen una fermentación previa y luego una destilación. Suelen llamarse aguardientes, espíritu o espirituosos. Su grado alcohólico está entre los 16 y 45 grados. Son bebidas destiladas el whisky, el ron, el tequila, la ginebra y muchas otras más. Los licores son las bebidas que se obtienen por una maceración o infusión de frutas, flores, hierbas, especias, semillas y muchas cosas más. En un alcohol base se hacen todas estas infusiones o maceraciones. Es decir, en los licores aromatizan y saborizan un alcohol base. La característica principal de los licores es que son endulzados. Ejemplos de licores están licor de almendras, licor de manzana, licor de whisky o marcas como licor 43, Jagermeister, Tizarono y muchas otras más. Las cremas son bebidas que llevan como base un destilado y pueden contener lácteos o no. La diferencia entre un licor y una crema es la cantidad de azúcar y las cremas siempre suelen tener más. Ejemplos de cremas están la crema de café, la crema de ron, la crema de whisky y marcas como Baileys y muchas más. Las bebidas fortificadas o también llamadas generosas son unas bebidas fermentadas que les han ganado alcohol extra. Por lo general son vinos que les han ganado alcohol. Su grado al COVID está entre 17 y 25 grados. Ejemplos de estos son el Ocordo y el Gérez. Las bebidas ready to eat o listas para tomar son aquellas que se elaboran tras la mezcla de sustancias, es decir, cogen un vodka o un colbacet y lo mezclan con sustancias artificiales. El grado alcohólico es variable y ejemplos de estas bebidas son el Smirnoff Ice y el Furlong. Y por último los cocteles. Los cocteles son bebidas alcohólicas que se elaboran tras la mezcla de diferentes bebidas alcohólicas o no alcohólicas. El grado alcohólico es variable y ejemplos de estos son el margarita, el bojito y muchos otros que ya conocemos. Un dato bien curioso es que si una bebida fermentada de uva, que llamamos vino, la destilamos, sería un brandy. Otro ejemplo es que una bebida fermentada de cebada, que digamos que de sal la destilamos, sería un whisky. Y si le agregamos azúcar, sería un licor de whisky. Y si le agregamos lácteos, sería una crema de whisky como carolans o veines. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta mini clase de bebidas alcohólicas y si quieres que explique en qué consiste el proceso de fermentación y de destilación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!